¡Suscríbete! Un like por Mayden, porque eso era incomible, de verdad Es como si coges el bote de sal y te lo metes entero en la boca ¡Qué asco! Te estoy viendo entre los dientes plastilina No puedo mirar Vete al baño, corre, vete al baño ¡Sabe como a colonia! Niños, no comáis Play-Doh en casa Esto es lo que ocurre